Los entrenamientos son durante todo el año, tenemos la ventaja de que acá en la universidad el profesor Pauli de Arte es el que nos imparte las clases con los fundamentos técnicos y los trabajos habituales de coordinación, fuerza y trabajos convencionales. Es libre, así que bueno, está bueno que esto se fomente para que la gente sepa que puede venir a entrenar acá y capacitarse en este deporte tan lindo que es el atletismo, que bueno, es un deporte individual que por los medios hoy en día, más que nada en la República Argentina no está tan fomentado como otros deportes, pero va pisando fuerte. Los entrenamientos se coordinan con relación con lo que son los estudios y el trabajo físico, los tiempos de entrenamiento te permiten estudiar y entrenar. Al atletismo específicamente me estoy dedicando hace tres años, he comenzado acá dentro de la universidad, me informé del atletismo por un amigo que también hace esta disciplina, nada más que él hace en pista, yo haría todo lo que es disciplina de campo, que son lanzamiento de martillo, lanzamiento de bala y lanzamiento de disco. Acá en la universidad tenemos la ventaja de tener un nivel muy bueno de atletas y bueno, nosotros estamos orgullosos de representar a la universidad, es un honor para nosotros y es un honor más grande, bueno, cuando vamos avanzando en nuestra carrera deportiva y representar a la universidad. ¿Qué importancia tiene ir con otros atletas de la universidad y también el equipo masculino de Humboldt a representar a la universidad en esta instancia final? Bueno, yo realmente estoy muy feliz de representar a la universidad, la universidad me dio mucho, es como uno dice, es la segunda casa, y bueno, solamente lo único que puedo decir es, siento mucho orgullo de que el esfuerzo que uno realiza en los entrenamientos se vea reflejado para representar una institución como mi universidad. Comentanos por último de la especialidad de lanzamiento de martillo, ¿qué particularidades tiene con respecto a los otros lanzamientos? Bueno, la particularidad de martillo es un trabajo de fuerza, también que implica mucha inercia y movimientos coordinados, lleva una jaula de protección, los lanzamientos se miden por distancia, esta distancia determina el ganador de esta acción.